Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Melisa Andrea Páramo, yo soy residente de primer año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar sobre anestesia libre de opioides y fui asisorada por la doctora Lucía Roldal y el doctor Francisco Custodio. Este es el contenido de nuestra charla, vamos a empezar hablando sobre unas generalidades donde tocaremos el tema de historia y de dónde nace la necesidad de técnicas anestésicas libres de opioides. Continuaremos con un breve repaso sobre la fisiopatología y la farmacología de la nocicepción, luego abordaremos el enfoque multimodal para realizar la técnica y por último unas conclusiones. Las medidas para aliviar el dolor y el sufrimiento surgen desde 3000 años antes de Cristo, en donde en el papiro quirúrgico descubierto por Edwin Smith se conocían compresiones quirúrgicas para aliviar el dolor en cirugías de miembro superior. A partir del siglo IX la esponja soporífera, utilizada antes por Hipócrates unos 400 años antes de Cristo, fue el método más utilizado para el alivio del dolor por su contenido de hojas de mandrágora, hierba mora y amapola y esto continúa así hasta el siglo XVIII. En 1842, Crawford Long utiliza por primera vez el éter dietílico con fines quirúrgicos y en 1926 John Landy presenta por primera vez el concepto de anestesia balanceada, donde él decía que este método requería de menos cantidades de varios agentes anestésicos en vez de cantidades muy grandes de uno solo. Pero no fue sino hasta 100 años después de la introducción de la anestesia inhalatoria que se empezaron a utilizar técnicas intravenosas. En 1949, William Neff introdujo por primera vez los opioides a la anestesia al utilizar meperidina, la cual ya había sido sintetizada en 1932. En 1962, Paul Jensen, el fundador de Jensen Pharmaceuticals y a la vez el inventor de la gran mayoría de los opioides sintéticos, introdujo el fentanil y posteriormente esto dio auge a que los opioides se empezaron a utilizar con mayor, con mucho más, con mucha más frecuencia en la práctica anestésica. En 1981, la anestesia cardiovascular se empieza a basar prácticamente en opioides, gracias a que ellos daban una gran estabilidad hemodinámica, siendo la primera opción el fentanil y posteriormente el fentanil. Para 1993, dentro del concepto de anestesia balanceada, se empezó a hablar de anestesia multimodal, con la introducción de diferentes medicamentos que no fueran opioides y se decía que esta técnica era una técnica ahorradora de opioides. En 1996, la FDA aprueba el remifentanil para su uso en anestesia. Sin embargo, 20 años atrás, Paul Jensen había advertido sobre el potencial adictivo de este medicamento y sobre otros efectos desconocidos a largo plazo, por lo tanto, él se había negado a patentarlo bajo el nombre de su compañía. A mediados de los 90, la Veterans Health Administration declaró al dolor como quinto signo vital, lo que llevó a la Federation of State Medical Boards y sociedades a publicar políticas y guías que promovían ese uso seguro de los opioides que no solamente ya se restringía a los pacientes oncológicos. Todo esto estaba respaldado por publicaciones como la que vemos acá, que es el mayor ejemplo, es una carta al editor del New England Journal of Medicine en 1980, la cual afirmaba que en un estudio de 39.000 pacientes era raro encontrar la adicción a los opioides luego de que se escribiera en gente que no había consumido opioides previamente. Incluso esta carta al editor se ha considerado a través de muchos autores como un artículo infame. A partir de esta declaración del dolor como quinto signo vital, se inicia un uso indiscriminado de opioides, aumentándose el consumo hasta en un 147% en los Estados Unidos, y esto lo posicionaba como el país que consumía 10 veces más per cápita a nivel mundial opioides fuertes, seguido de Canadá, Dinamarca y Holanda. Se aumentó también la prescripción de medicamentos como la oxicodona hasta en un 866%, pero el principal responsable de las muertes por sobredosis de opioides eran los medicamentos que se conseguían en el mercado negro, como el fentanil y la aerobina. En 1999 y en el 2016 se registraron más de 630.000 muertes por sobredosis de opioides a nivel mundial, y en el 2012 estas muertes superaron las muertes por suicidio y por accidentes de tránsito. Y en el 2017 las muertes por opioides en Estados Unidos superaron los 60.000. Alrededor de 150 muertes por día. Entonces las sociedades médicas contra sociedades gubernamentales como la OMS, preocupados por todas estas muertes asociadas a los opioides, declaran en el 2017 a la epidemia que se vivía en Estados Unidos como una emergencia de salud pública. Y esto motivaba que prestadores de salud y otras organizaciones como la Joint Commission y la CDS realizaran nuevas pautas y guías de práctica clínica para el mejor uso de estos medicamentos y esto a su vez motivó la aparición de sociedades con técnicas anestésicas libres de opioides en Estados Unidos como el SOFA. Entonces la anestesia libre de opioides se trata de una técnica anestésica en la que no se administran opioides en el perioperatorio, ven sea de forma sistémica, con halogenado o de forma intravenosa, neuroaxial, regional o intracavitario. En esta charla nos vamos a enfocar solamente en una técnica sistémica. Es importante que en la anestesia libre de opioides se garanticen los tres pilares de la anestesia adecuada, siendo la inmovilidad, la inconsciencia y la antinocicepción, este último el más importante porque es el que nos va a llevar a tener una anestesia libre de estrés quirúrgico sin cambios hemodinámicos y evitar el dolor posoperatorio. Por lo tanto es muy importante aclarar que el dolor y la antinocicepción son dos conceptos completamente diferentes. Entendiendo al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable en una persona que es consciente. Por lo tanto, si yo tengo un paciente inconsciente bajo anestesia general, ese paciente no tiene dolor, pero yo no puedo garantizar que ese paciente no esté presentando nocicepción, porque la nocicepción es un proceso que codifica estímulos y hacen una respuesta autonómica. Entonces, si los opioides son los únicos medicamentos que bloquean la nocicepción sin requerir de otros coadyuvantes, ¿será posible realizar una anestesia libre de opioides? He ahí el dilema. Entonces, para poder responder esta pregunta, tenemos que repasar las bases fisiopatológicas y farmacológicas de la nocicepción. El sistema nociceptivo consiste en nociceptores, un circuito autonómico medular nociceptivo, el cual a su vez está compuesto por una vía ascendente, la cual lleva el estímulo nociceptivo desde la médula espinal hasta el mesencéfalo a través del tacto espinotalámico y espinorreticular. De ahí llega a la amígdala, al tálamo y a las cortezas sensoriales primarias y secundarias. La vía descendente se activa inmediatamente con la vía ascendente y esta modula la transmisión de esa nocicepción desde la corteza sensorial, se proyecta hasta el hipotálamo y a la amígdala. Y de ahí parte, hace sinapsis con el núcleo del tracto solitario, la sustancia grisperia coeductal y la médula rostral ventral. Es importante nombrar que esa respuesta autonómica que brinda la nocicepción parte desde el núcleo del tracto solitario, este media la salida simpática a través de la médula lateral ventral rostral y la médula ventral caudal hacia el corazón, los vasos sanguíneos y a través de las fibras simpáticas toracolumbares de la médula hacia la médula adrenal. Los opioides atenúan todo este tráfico nociceptido de las vías a través del agonismo de receptores como los mu, kappa y delta, siendo los más importantes mu y estos se encuentran localizados en la sustancia grisperia coeductal, la médula espinal, la amígdala y la médula ventral rostral. La activación de los receptores opioides tiene dos efectos principales. El primero es que bloquea esas entradas nociceptivas aferentes de la médula espinal y el segundo es que mejora la inhibición descendente de las entradas nociceptivas que inician a nivel de la sustancia grisperia coeductal. Pero estos mismos mecanismos de acción mediados por los receptores MIU son los responsables de sus efectos adversos, dentro de los cuales tenemos las náuseas y el vómito, la sedación, el hilo y el estreñimiento, el prurito, la adicción, la retención urinaria, la tolerancia y la hiperalgesia, la cual no ha sido clínicamente fácil de determinar y la depresión respiratoria, la cual, siendo la de menor incidencia, es la más temida. Este estudio es un análisis preespecificado que quería evaluar la asociación entre la dosis total de los opioides intraoperatorios y el reingreso hospitalario a 30 días. Los datos se extrajeron entre el 2017 y el 2015 en el hospital de Massachusetts de 153 mil pacientes que fueron llevados a cualquier tipo de cirugía bajo anestesia general. Ellos encontraron pues que dentro de los medicamentos que más usaban eran la morfina, la hidromorfona, la metadona, la veperidina, el fentanil, el sulfentanil y el alfentanil. Y lo que hicieron fue convertir las dosis de estos medicamentos usadas a miligramos equivalentes de morfina y las agruparon en rangos intercuartílicos. Como resultados obtuvieron que 11.953 pacientes, el 7.8%, fueron readmitidos en los primeros 30 días posoperatorios. Y esto se asoció con el alto consumo de opioides, este es el rango intercuartílico 5, que equivalía a 32 miligramos de morfina. Dentro de la población que vieron que más reingresaba los primeros 30 días fueron aquellos pacientes que tenían procedimientos ambulatorios y también encontraron que la población de la muestra, 13 mil 125 pacientes, alrededor del 8.5%, presentaron complicaciones respiratorias posoperatorias. Entendiéndose de estas complicaciones respiratorias como edema pulmonar, neumonía, falla respiratoria y reintubación. Y estas complicaciones estuvieron asociadas a un alto riesgo de readmisión hospitalaria. Entonces, si vamos a prescindir de los opioides, tenemos que hacer acopio de múltiples medicamentos para poder suplir todo ese efecto antinociseptivo. La característica clave de esta estrategia es aprovechar que cada medicamento tiene un efecto directo o un efecto indirecto para mantener el control de la nocicepción, ya que actúan en diferentes sitios de las vías nociceptivas. Esto significa que para yo obtener nocicepción debo hacer uso del efecto directo de drogas como la ketamina, la dexmetomidina y la lidocaina. Y de forma indirecta me van a ayudar el propofol y el seborane. Lo mismo pasa con la inconsciencia y con la inmovilidad. Comenzaremos hablando por los agentes hipnóticos. Los más utilizados en nuestro medio son el propofol y el seboflorane. Ambos inducen la inconsciencia a partir del aumento de la actividad inhibitoria gabaérgica a nivel de la corteza del tálamo y de las proyecciones inhibitorias gabaérgicas del área preóptica del hipotálamo hacia los centros excitatorios del tallo cerebral. En el caso de los gases anestésicos, ellos pueden dar antinocicepción por sí solos al aumentar de dos a tres veces su MAC. Sin embargo, esto puede ser deleterio para el sistema nervioso central, lo cual no es recomendable. Continuando con los agentes antinociceptivos per se, tenemos los antagonistas NMDA, siendo estos medicamentos actúan a nivel de la médula espinal y del tronco encefálico. La ketamina es un antagonista no competitivo de la unión del glutamato, lo que lo hace responsable de todos sus efectos analgésicos y psicótico-miméticos. También se ha visto que interactúa con receptores de NMDA no glutamatérgicos, receptores colinérgicos y de opioide. Y el sulfato de magnesio, además de tener esta actividad NMDA, también tiene actividad sobre los canales de calcio, lo que le da su potencial analgésico y potencial vasodilatador. Además, bloquea la liberación de mediadores proinflamatorios. Este estudio evaluó la respuesta hemodinámica de la ketamina y el magnesio de forma intraoperatoria. Se analizaron unos ensayos clínicos con alrededor de 371 pacientes y ellos obtuvieron que la ketamina no mostraba un efecto significativo a nivel de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, a nivel de la presión arterial, sí encontraron que era mucho más estable. Por el contrario, con el sulfato de magnesio, que reducía la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sin embargo, no tenía un efecto significativo sobre la presión arterial. Entonces, los autores concluyen que estos medicamentos de forma contraria pueden complementarse para no solamente suplir ese efecto analgésico, sino también dar estabilidad hemodinámica en el paciente. La dexmedetamidina es un alfados agonista total que actúa a nivel del locus ceruleus, el cual lleva a la desinhibición del núcleo preóptico del hipotálamo y esto aumenta la liberación del GABA y lleva a la inhibición del núcleo tubero mamilar. Este núcleo es el responsable de la vigilia y por este mecanismo de acción es que se explica que la dexmedetamidina pueda dar una sedación muy parecida al sueño normal. La clonidina es otro medicamento alfados agonista, es un alfados parcial, sin embargo, este medicamento no lo tenemos disponible en su forma intravenosa en nuestro medio. Pero es importante aclarar que la dexmedetamidina en comparación con la clonidina reduce la MAC hasta en un 90% más. Sin embargo, su uso, el uso de la dexmedetamidina, se ha visto limitado por los efectos adversos que provoca a nivel cardiovascular, que son la bradicardia, la hipotensión y la hipertensión. Este estudio quería observar el efecto de los alfados agonistas en el consumo de morfina posoperatoria y la intensidad del dolor. Y ellos encontraron que sí hubo una disminución significativa a nivel del consumo de morfina posoperatoria tanto para clonidina como para dexmedetamidina, siendo la diferencia mucho mayor en dexmedetamidina. Y también encontraron, como estadísticamente significativo, disminución de los scores de dolor posoperatorio. Dentro de sus desenlaces secundarios, encontraron que ambos medicamentos disminuían las náuseas y el vómito posoperatorio. Sin embargo, la dexmedetamidina mostró una mayor incidencia de bradicardia posoperatoria y la clonidina de hipotensión tanto intraoperatoria como posoperatoria, pero no encontraron diferencias en los tiempos de recuperación. La lidocaina disminuye de forma selectiva la transmisión del dolor a nivel medular y también disminuye la transmisión nerviosa periférica. A nivel sistémico, actúa en distintos receptores, no solamente en los canales de sodio, sino también en los canales de potasio y en receptores acoplados a proteína G. Su mecanismo de acción de forma intravenosa es distinto al local, ya que se ha visto que para que él pueda proveer un efecto analgésico se requieren de menos dosis a nivel plasmático, alrededor de 2 a 10 microgramos por mililitro y se ha visto que a esta concentración es capaz de suprimir la liberación de citoquinas inflamatorias. Tiene muy buen perfil en el paciente oncológico y dentro de los efectos adversos que podemos encontrar con la lidocaina, tenemos la toxicidad por anestésicos locales, la alergia y la taquifilaxia. Y bueno, para evaluar su efectividad en el tratamiento del dolor, traigo este metaanálisis, el cual ellos querían mirar el control del dolor posoperatorio luego de una infusión de lidocaina. Fueron 29 estudios analizados, alrededor de 1.754 pacientes y ellos encontraron que la lidocaina reducía los scores de dolor posoperatorio, el consumo de morfina, las náusas y el vómito posoperatorio y la estadía hospitalaria. Y adicionalmente encontraron que disminuía el tiempo en la aparición de los flatos y las heces en los pacientes llevados a cirugía abdominal mayor, lo que mejoraba la motilidad y la distensión intestinal y pues esto se dio como un gran beneficio para este tipo de pacientes. Los aines actúan inhibiendo la ciclooxigenasa 1 y 2 y como resultado de este bloqueo tenemos la inhibición en la producción de las prostaglandinas y la disminución de la respuesta inflamatoria y la nocicepción a nivel periférico. Y también se le han atribuido que a sus efectos analgésicos se deben gracias a la modulación de la respuesta a una noxa secundaria al bloqueo a nivel medular. Pero hay que tener mucha precaución en aquellos pacientes que tengan antecedentes de desangrado gastrointestinal con riesgo cardiovascular y con enfermedad renal debido a sus efectos adversos. Esta revisión de Cochrane del 2015 evaluó, analizó 50.000 participantes y decía que los aines eran eficaces en el dolor agudo posoperatorio con una dosis única. Encontraron que la dosis más, la combinación más eficaz de aines era el ibuprofeno y el acetaminofén con un NNT de 1.6 en comparación con medicamentos como la codeína que tenía un NNT de 12. El acetaminofén es un inhibidor débil de la COX-2. También potencia el sistema canabinoide y vaniloide y se ha visto que al momento de administrarlo por vía intravenosa alcanza por difusión pasiva niveles mucho mayores en líquido cefalorraquidio que si se administra por vía rectal o por vía oral. Sin embargo, hay estudios que no han demostrado que la administración intravenosa sea superior a la oral y hasta el momento la indicación para administrarlo de forma oral es que mi paciente no tenga vía oral. Perdón, pues la administración para administrarlo de forma intravenosa es que mi paciente no tenga vía oral. Entonces, contamos con distintos medicamentos que hacen sinergia entre sí y nos permiten realizar una técnica libre de estrés. Acá traigo unos esquemas que son de una revisión de un metanálisis. Son los esquemas propuestos por cada uno de los ensayos clínicos que fueron revisados en ese metanálisis y podemos encontrar distintas mezclas como dexmedetomidina en infusión más lidocaina balanceada con propofol o dexmedetomidina balanceada con ceborani o dexmedetomidina en infusión más lidocaina más sulfato de magnesio y desflorani, clonidina y ketamina más ceboflorani o dexmedetomidina más ceboflorani. Este es otro esquema propuesto por el Dr. Jan Moulier. Jan Moulier es uno de los anestesiólogos bariátricos que más ha escrito sobre anestesia libre de opioides. Es un anestesiólogo belga. Él nos propone una mezcla sencilla solamente con el uso de dos jeringas. Una con 20 microgramos de dexmedetomidina y la otra con una mezcla de 50 cc. En la jeringa de 50 cc vamos a tener 50 microgramos de dexmedetomidina, 50 miligramos de ketamina, 500 miligramos de lidocaina, todo esto se lleva 50 centímetros de solución salina y por mezcla vamos a tener un microgramo de dexmedetomidina, 100 miligramos de lidocaina y un miligramos de ketamina por cada cc. La clave de esta mezcla es dar un cc por cada 10 kilos de peso ideal. Entonces el Dr. Moulier nos propone hacer una precarga de inducción 15 a 30 minutos antes de empezar la inducción con dexmedetomidina de 0.25 microgramos por kilo. En el momento de la inducción doy de la mezcla un cc por cada 10 kilos y lo continúo con propofol, sulfato de magnesio y ketamina. Para el mantenimiento anestésico continúo con una rata de infusión de un cc por cada 10 kilos por hora, lo balanceo con ceborane o una infusión de propofol si estoy utilizando tiva y 15 minutos antes de cerrar disminuyo la rata de infusión a la mitad y continúo con esta rata de infusión hasta que mi paciente sale de alta de la unidad de cuidados posanestésicos. Sin embargo, es muy importante recordar que esto no se trata de una receta de cocina y de que la seguridad de mi paciente siempre va a ser mi prioridad número uno y si yo siento que si mi técnica anestésica libre de opioides está siendo insuficiente, debería usar opioides. En esta revisión se comparó el efecto de la anestesia libre de opioides y una anestesia con opioides para mirar la evolución del dolor posoperatorio. Como desenlaces secundarios también evaluaron el consumo de opioides a las 24 horas, las náuseas y el vómito y la estadía hospitalaria. Fue una revisión que salió en abril del 2020 y se evaluaron 11 artículos con 3.483 pacientes aproximadamente. Dentro de los resultados estadísticamente significativos, ellos encontraron que aquellos pacientes que iban bajo una técnica anestésica sin opioides tenían menor dolor posoperatorio a las 24 horas, menor náuseas y vómito y menor consumo de opioides. No encontraron diferencias significativas en la estadía y ellos también querían hacer un análisis por subgrupos, pero no les fue posible debido a que los estudios mostraban muchos riesgos de sesgos, tenían muestras muy pequeñas y había una alta heterogeneidad. También se ha querido describir cuál es el impacto analgésico entre una técnica libre de opioides versus una técnica con opioides. Esta revisión sistemática nos muestra que fueron analizados 23 ensayos clínicos alrededor de 1.300 pacientes, tuvieron como desenlace primario el dolor a las 2 horas posoperatorias, sin embargo, ellos no obtuvieron una diferencia estadísticamente significativa, por lo que concluyeron que tanto una técnica con opioides y sin opioides son equivalentes respecto a analgesia posoperatoria. También buscaron desenlaces secundarios, como las náuseas y el vómito posoperatorio, que sí fue un desenlace estadísticamente significativo con un RDR de 0.77 a favor de las técnicas sin opioides. Bueno, el protocolo ERAS ha propendido un aumento en la anestesia libre de opioides y la analgesia multimodal. Este estudio histórico prospectivo evaluó el impacto de estas técnicas en la prescripción de opioides de los pacientes que fueron dados de alta luego de una cirugía. Y ellos encontraron, lo que ellos hicieron fue analizar esos pacientes antes de la utilización del protocolo ERAS y un año después de la utilización del protocolo ERAS. Ellos encontraron que la prescripción de opioides era del 1%, pero no sin resultados estadísticamente significativos y después del ERAS fue el 13% también sin significancia estadística. Por lo tanto, ellos concluyen que no hubo un impacto en las prácticas de prescripción de opioides al alta y que esto también se debía por el mismo hábito del médico, no solamente influía la técnica anestésica utilizada. Este es un consenso que se realizó en enero del 2018 en Nashville, fue la cuarta iniciativa de calidad perioperatoria y ellos querían analizar tres preguntas fundamentales. La primera fue, ¿cuáles son las estrategias potenciales para prevenir el uso persistente de opioides posoperatorios? La segunda es si la anestesia libre de opioides y la analgesia era factible y apropiada para las cirugías de rutina. Y la tercera era si los opioides intraoperatorios son equivalentes, la anestesia libre de opioides intraoperatoria es equivalente o superior en comparación con técnicas que minimizan opioides en el periodo perioperatorio. Ellos concluyeron que sí es factible realizar la técnica, sin embargo, aún hay evidencia insuficiente para poderla aplicar de forma rutinaria y también no se ha encontrado si es equivalente o superior al resto de las técnicas anestésicas que ya se están utilizando. En Clinical Trials hay en este momento 39 estudios, 8 son observacionales, 31 son ensayos clínicos, hay 12 completados y 3 con resultados publicados. Dentro de estos estudios encontramos algunos como el Batofa, que quiere comparar la anestesia libre de opioides con una técnica con opioides en pacientes que van a cirugía de tórax. Otro es el Pain Free, que quiere comparar el efecto antinociceptivo de los beta-bloqueadores como el Esmolol y el Metoprolol en una técnica libre de opioides en comparación con Fentanil en una técnica con opioides. Sin embargo, el estudio más importante hasta ahora es el POFA Trial. El POFA Trial es el primer estudio doble ciego multicéntrico aleatorizado. Alrededor de 400 pacientes están dentro de ese estudio y él busca comparar dexmedetomidina y remifentanil en los desenlaces adversos severos en 48 horas, definidos como hipoxemia, como la necesidad de oxígeno suplementario para mantener una saturación por encima del 95%, el hilo posoperatorio y la disfunción cognitiva. También quieren analizar desenlaces secundarios como el dolor posoperatorio, el consumo de opioides, la admisión no programada a UCI, el tiempo desde que termina la infusión, bien sea de dexmedetomidina o de remifentanil, para que el paciente recupere un aldrete mayor a 9, ese mismo tiempo, pero para la extubación, la estadía hospitalaria, las náuseas y el vómito posoperatorio y los eventos cardiovasculares definidos como bradicardia, hipotensión, hipertensión. Este estudio todavía está corriendo, no se han publicado sus resultados. Dentro de las indicaciones que tenemos para la anestesia libre de opioides están los desórdenes respiratorios del sueño en pacientes sin obesidad, pacientes con adicción a opioides, por lo tanto, es muy importante también que en nuestra consulta preanestésica nosotros definamos qué paciente tiene riesgo para presentar una adicción a los opioides, pacientes con síndromes de dolor crónico, pacientes con hiperalgesia por opioides por un consumo crónico y pacientes oncológicos. Sin embargo, la técnica se ha visto que beneficia mucho más a la población obesa y esto ocurre porque los pacientes obesos tienen una mayor incidencia de apnea obstructiva del sueño y también mayor riesgo de obstrucción de la vía aérea posoperatoria. De hecho, las técnicas sin opioides vienen siendo realizadas desde el 2009 y han cogido mayor fuerza a partir del 2017 que se declaró la crisis de los opioides en Estados Unidos. Este análisis de regresión retrospectiva es un estudio que comparó las complicaciones en pacientes que iban para cirugía bariátrica laparoscópica y que iban a ser intervenidos con anestesia libre de opioides y un bloqueo neuromuscular continuo. Fue un estudio que se realizó con registros de pacientes desde el 2009 hasta el 2017, casi 10.000 pacientes y como resultado, como desenlace primario describieron el número de complicaciones según la clasificación de claviendindo y como desenlace secundario, la estadía hospitalaria, la tasa de reintervención en la primera semana posoperatoria, la admisión a una anida de cuidado intensivo y las readmisiones en el primer mes posoperatorio. Ellos encontraron que desde que se empezaron a usar estas técnicas libres de opioides en el 2009 y se empezó a utilizar un bloqueo neuromuscular continuo, se disminuyeron las complicaciones mayores por cada año. Y también como resultado estadísticamente significativo, aquellos pacientes que eran intervenidos con una anestesia libre de opioides tenían menos complicaciones pulmonares menores en comparación con aquellos pacientes que eran intervenidos en una anestesia con opioides. Sin embargo, no tuvieron resultados estadísticamente significativos para aquellas complicaciones pulmonares mayores. Según la clasificación de claviendindo, hubo significancia estadística para aquellos pacientes que tuvieron una anestesia libre de opioides y que tuvieron un bloqueo neuromuscular continuo, presentaron menos complicaciones en comparación con aquellos pacientes que fueron llevados a una anestesia con opioides. Y dentro de los desenlaces secundarios, aquellos que obtuvieron significancia estadística fueron una disminución en la estadía hospitalaria y una disminución en la incidencia de reoperación o reintervención en la primera semana posoperatoria. Dentro de las contraindicaciones para la técnica, tenemos alergia a los medicamentos que se van a utilizar, bloqueo cardíaco de alto grado, una bradicardia preexistente y cualquier estado de shock. Estas cuatro contraindicaciones se han visto en la literatura como absolutas. Y la enfermedad isquémica cardíaca y los síndromes de neuropatía autonómica con hipotensión ortoestática se han encontrado como relativas. Dentro de las barreras para utilizar esta técnica anestésica, encontramos la resistencia al cambio. Es una técnica relativamente nueva, por lo tanto no es fácil introducir al gremio una técnica como esta. El aumento del trabajo, ya que se trata de una técnica que no es simplista, requerimos de varios tipos de medicamentos, son más bombas de infusión, además se requiere de un monitoreo continuo de los pacientes para la inconsciencia y para la no-cicepción, cosa que muchas veces no tenemos disponible. Y este aumento del trabajo nos lleva también a un aumento de los costos. En el momento, por ser una técnica tan nueva, la evidencia y la información todavía es limitada, no tenemos guías suficientes para su uso, y pues por no tener la información necesaria, aún nos falta entrenamiento para poder realizarla. Dentro de las conclusiones, tenemos que la anestesia libre de opioides debe garantizar siempre una técnica libre de estrés y aún no es posible determinar si esta técnica anestésica es superior o equivalente a las técnicas anestésicas convencionales con opioides. Esta fue parte de la bibliografía que utilicé. Este es un volumen del Best Practice and Research del 2017, el cual está dedicado únicamente a la anestesia libre de opioides. Es muy recomendado. Muchas gracias. 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 Gracias.